¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán, ya sabe, esto es Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, en este espacio la dinámica la tiene usted. Usted nos manda las preguntas a nuestro canal de YouTube. Aquí hacemos una rápida selección y yo le respondo. Esto, ya sabe, es el género periodístico de entrevista. Usted entrevista a Ricardo Alemán. Arrancamos rápidamente la primera pregunta. Map C1-2, si tiene ahí una letra, usted lo está viendo, es inentendible quien nos manda esta pregunta, pero es una pregunta interesante. Don Alemán, ¿usted cree que si Anaya hubiese declinado por Mitt López no hubiese llegado a la silla presidencial en 2018? Gracias, en mi casa su opinión importa. Gracias, Map. Pues déjeme decirle que para empezar, el verbo hubiese, pues no nos lleva a nada. No sabemos qué hubiese pasado si hubiese renunciado. Ahora, si hacemos un análisis de los números, de cómo estaban las tendencias, pues tampoco hubiese sido fácil que sumados los votos de Mitt y de Ricardo Anaya, hubiesen podido ganarle a López Obrador. ¿Por qué? Porque cuando un candidato se baja de una contienda, no es automático que los votos se sumen a otro o al que uno quisiera que se sumaran. Muchos se decepcionan y se van. Otros incluso se hubiesen ido con López, etcétera. Entonces, a mí me parece que lo que debieron haber hecho es desde el principio de la contienda haber hecho una alianza de todos contra López Obrador y de esa manera lo hubiesen podido derrotar. Por eso decimos que si hacen ahora en la elección intermedia para modificar la Cámara de Diputados una alianza entre todos, sí le pueden ganar fácilmente a Morena. Pregunta número 2, Ana Lucía Suárez. ¿Cómo se comporta la deuda extranjera con respecto a los gobiernos anteriores? Pues mire, la verdad es que estamos muy mal. Ya nos bajaron la posibilidad de darnos más crédito. El gobierno de México ya empezó a comerse las reservas de emergencia. Entonces, la situación de la deuda está cada vez más delicada porque no vamos a tener dinero para pagar. Y por supuesto no nos van a prestar más. Le pongo un ejemplo. Haga usted el ejercicio en su casa. Si usted gasta más de lo que ingresa en su casa, si vamos a suponer que tiene usted 3 o 4 ingresos, si gasta más de eso va a empezar a endeudarse y después no va a poder pagar y tampoco va a poder satisfacer pues las necesidades internas. Entonces se crea un círculo vicioso y eso es lo que está ocurriendo. Vamos a caer incluso en mora, en mora de deuda. Eso ya nos pasó hace ya muchos años y se crea un pues una crisis severísima que nos lleva a todos a una tragedia económica en nuestras casas. Vamos a la pregunta número 3. Fernando Fernández. Saludos Don Richard. Ya la está viendo usted la pregunta. ¿Por qué Barbosa sigue odiando a los Moreno Valle a pesar de que ya están muertos? Mire, el señor Barbosa, igual que muchos otros, igual que el propio López Obrador, en mi opinión tienen un problema serio, un problema mental serio. El odio, expresiones como la venganza, etcétera, pues son de resentimiento social, son de resentimiento personal, etcétera. A mí me parece que el señor Barbosa, que era un político respetado y congruente, de pronto enloqueció cuando no pudo conseguir la candidatura por el PRD al gobierno de Puebla. Y entonces fue a venderle las perlas de la Virgen a López Obrador. Y entonces, como López Obrador trae entre ojos a la familia ya desaparecida de la exgobernadora, pues el señor Barbosa sigue en la misma ruta. Fíjese cómo incluso heredan hasta los odios. Esto es propio de quienes tienen un problema mental. El poder, acuérdese, los vuelve locos. Pregunta número 4, Panfras. Buenas tardes, don Richard. Si se podrá quitar la mayoría, se le podrá, si se podrá quitar la mayoría morena en las elecciones intermedias. Saludos desde Aguascalientes. Claro que sí se puede. Le recuerdo que en política todo es posible. De hecho, la política es para ser posible lo imposible. Esa es una definición ya muy vieja de la política. ¿Qué tienen que hacer los partidos políticos? Tienen que sumar fuerzas. Y eso lo hacen en todo el mundo. No crean que es nada más en México. Eso ocurre en todas partes. Si el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano y además el partido que está construyendo Margarita Zavala juntan, reúnen, suman todas sus fuerzas, es posible que le puedan ganar la mayoría de distritos, lo que se traduce en diputados, en la elección intermedia. Y es muy fácil de armar el tema. El asunto es la voluntad política. Tienen voluntad política para hacerlo. Ahí es donde está el problema. Yo creo que no todos la tienen y eso puede llevar al traste todo el tema. Gracias. José Galván pregunta sin cola, don Richard. ¿Cómo lograr que los mexicanos se involucren y entiendan que los políticos y el presidente los quieren someter mediante el socialismo? José, primero déjeme decirle que el tema del socialismo es una pantalla. El propio Cuauhtémoc Cárdenas hace unos días ya dijo con toda claridad, lo dijo también el ex presidente Mujica de allá de Paraguay. El gobierno de López Obrador no es de izquierda y el partido Morena tampoco es de izquierda. Los partidos socialistas o los gobiernos socialistas son de izquierda. Por tanto, López Obrador es un político en realidad de derecha. Lo que está haciendo López Obrador es construir un populismo de derecha, pero se enmascara como si fuese de izquierda para engañar a la gente. López Obrador no puede decir que es de derecha porque la derecha es supuestamente el espantajo, son sus adversarios, según él. Entonces, esta es una gran confusión y lo que tenemos que hacer es poco a poco hablar con nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros vecinos y poco a poco ir haciendo crecer la tendencia para rechazar a este gobierno. Bueno, vámonos a la pregunta número 6. Maggie Rodríguez, señor alemán, ¿qué es lo mejor de hacer periodismo y cuál es su libro favorito? El tema del periodismo es... La definición típica, clásica, es que es un oficio. En realidad es un oficio. Muchos ahora hacen grandes desarrollos intelectuales de lo que es el periodismo, pero en la esencia es un oficio. Y la parte más importante, la parte en mi opinión más atractiva, es que lo mete al periodista, el trabajo periodístico lo mete al conocimiento casi en general. O sea, nos lleva el trabajo periodístico a quienes estamos viviendo y quienes estamos creciendo intelectualmente, etcétera, del periodismo nos lleva a mantenernos en un permanente, pues, estado de conocimiento. Es decir, tenemos que estar leyendo con mucha frecuencia, casi todos los días, de la mayoría de los temas que nos interesa. Entonces, esto se complementa una cosa con la otra. El trabajo periodístico requiere de un permanente conocimiento y esto nos lleva a las lecturas. Una lectura en específico no tengo. Tengo muchos autores, desde todos los del boom latinoamericano hasta autores de la ciencia política y sería muy largo explicarlo. Gracias, ya nos pasamos de tiempo. Jorge Rosa, señor alemán, ¿cuál es su comentario con respecto a los libros de Anabel Hernández, periodista? Saludos. Déjeme decirle que a mí la señora Anabel Hernández no me merece ningún respeto. Independientemente de que ahora culpó en el libro más reciente, dice que el gobierno de López Obrador tiene vínculos con el narco, lo cual es evidente, pero el trabajo de la señora Anabel Hernández desde hace muchos años, yo la conocí desde que inició profesionalmente, deja mucho que desear, en mi opinión. Ella es la que escribió aquí esta tontería de que los 43 habían sido quemados en los hornos de una empresa de pan, bimbo, y luego dijo que no, que habían sido quemados en los hornos de una unidad militar, etcétera. Son muchas tonterías, inventos, cosas muy locas que escribe. La mayoría de los casos son sin fundamento. A mí, francamente, no me merece ningún respeto. Vamos a la pregunta número 8. Sergio Alvarado, señor alemán, queremos saber por qué AMLO protege, debe decir AMLO, aquí decía AMLO, y defiende a Bartlett. Bueno, simple y sencillamente por una razón que es elemental. Bartlett y López Obrador son, pues, de la misma generación política, son del mismo pensamiento de derecha. Manuel Bartlett es un hombre que estuvo en altos cargos en mucho tiempo y que tiene un gran resentimiento con el PRI porque no pudo llegar a ser presidente. Bartlett la buscó varias veces, no pudo. Es sin duda un hombre talentoso. Y cuando ya no pudo en el PRI, entonces buscó, como muchos lo hicieron, el barquito de Morena. Y el barco de Morena, pues, es lo peor. Es la selección de lo peor de todos los partidos políticos. Entonces se identifican perfectamente Bartlett y López Obrador. Se ayudan mutuamente. Son amigos desde hace muchos años. Y bueno, por eso están, están cercanos. Mario Bros 92. Ahí está la pregunta. ¿Qué pasaría con la desaparición del INE? Saludos. Mire, la verdad es que la democracia mexicana está en estado prácticamente de muerte. Hace unos días ya murió la Suprema Corte de Justicia y cuando muere la Suprema Corte de Justicia es el primer paso de una dictadura. Lo que sigue es el INE. Una vez muerto el INE, entonces desapareció la democracia mexicana. Porque no habrá elecciones creíbles, no habrá elecciones confiables. Y regresaremos a los tiempos de hace 40 años, en donde el poder del presidente determinaba todo. Esa es la gravedad de la muerte del INE. Pero es más grave que no digamos nada desde la muerte de la Suprema Corte de Justicia, del máximo tribunal. Ya está en manos completamente de López Obrador. Eso es una tragedia. Y vámonos a la última pregunta. José Vázquez, don Ricardo. Saludos desde Cuauhtitlán, Iscali. ¿Por qué en su debido momento Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no le pusieron un alto con la ley al inepto sátrapa que tenemos ahora como presidente? Gracias. Mire, la verdad es que poca gente creyó que López Obrador conseguiría llegar hasta donde llegó. Nosotros que conocimos a López Obrador desde hace muchos años, que lo conocimos de cerca, yo lo conocí hace muchos años muy cerca, y me di cuenta desde el principio que era alguien en el que no se puede confiar, no tiene palabra, no tiene principios, siempre ha sido un mentiroso, siempre ha sido un farsante. Pero muchos desde hace mucho lo empezamos a decir, y nadie lo creyó, o pocos lo creyeron. Hoy, pues ya que tenemos el problema encima, pues ya no se puede hacer prácticamente nada. El problema es ese, que como sociedad no tenemos la capacidad de reaccionar, frente a los peligros reales que tiene la llegada de políticos populistas. El primero, y creo, me parece el mayor responsable de que López Obrador esté donde está, se llama Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo hizo un pacto en su momento con López Obrador, y de manera ilegal lo convirtió en candidato por el PRD a la Ciudad de México. Ahí es donde López Obrador arranca. Y eso, me parece a mí, es responsabilidad de Ernesto Zedillo. No de Calderón y tampoco de Peña. El problema viene de más atrás. Bueno, aquí termina esta participación semanal. Le doy de una vez un adelanto. Todo el mes de diciembre vamos a estar en este espacio. Vamos a dejar grabadas las participaciones de todas las cuatro semanas de este mes de diciembre. Y en enero, seguimos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.